No, es Guns N' Roses. Ah, Guns N' Roses. ¿Cómo está, gringo? Buen día. ¿Qué dices, Shamir? Buen día. Bien, todo bien. ¿La garganta? Bien. Sí, ya está mejorando. ¿Cuál es la clave? A ver, denos el secreto. ¿Cómo le hace? No, líquido en la noche. Un líquido caliente para un poquito suavizar y... ¿Puedes especificar qué líquido o es secreto de estado? Manzanilla. Ah, bien. Un corte de manzanilla. Un tecito de manzanilla. Sí, 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 un matecito de manzanilla. ¿Solo eso? Solo eso. ¿Unas gárgaras así o...? Unas gárgaras en la mañana también y... Ya está. No sé si se nota. Creo que tal vez, quizá no es tan efectivo, gringo. No, es buenísimo. Lo natural siempre es lo más aconsejable. Así es. ¿Qué novedades? Todo bien, gringo, con algunos problemas para llegar hasta el canal, pero bueno, llegamos. Tú vienes desde el sur. Yo vengo desde Alto Bejuyo. Ya le cuento, la gente está haciendo lo posible para llegar a sus fuentes laborales. Este es un problema que obviamente golpea a todos, ¿no, gringo? Pero ojalá se pueda solucionar lo antes posible. Sí, esperemos que sí. Seguramente a la tarde, mitad de la tarde, esto se va a ir regularizando, esperemos. Sí. Bueno, hablemos mejor de fútbol o de deportes. Ha finalizado la fecha 22 de la División Profesional. Tres partidos que se jugaron ayer. Le voy a presentar uno porque es interesante hablar siempre de Oriente Petrolero, que es uno de los equipos más significativos del departamento cruceño. Ayer no pudo contra uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla de posiciones. Precisamente estoy hablando de Independiente. ¿Esto se jugó dónde? En Santa Cruz, en el Estadio Tahuichi, el partido terminó 3-3. Estamos viendo ya el resumen y los goles que se marcaron en este escenario deportivo gringo. Esta es una jugada polémica que me imagino que Juan también en algún momento lo van a conversar porque el balón da la sensación que ingresa. Da la sensación que ingresa, el portero saca dentro de su portería el balón. Esto fue revisado en el VAR, pero claro, si no tienes los elementos tecnológicos para determinar si realmente entró o no entró, porque los ángulos de la cámara gringo no eran los correctos. Uno venía de un costado casi del centro del campo de juego, otra toma venía detrás de la portería y así no puedes determinar realmente si ingresó o no. ¿Este gol era para Independiente? Este gol es una falta que cometen. No digo el que anulan, el que no lo convalidan. El primero fue para Independiente. No lo convalidan. Lo convalidaron, pero lo convalidaron con imágenes que no te dan la certeza si realmente ingresó la totalidad del balón. O sea, ahorita el hincha de Oriente no está convencido de que eso fue gol. Ni nosotros. O sea, a la hora de dar una opinión objetiva si ingresó o no, las imágenes no te dan o no te dicen si realmente pasó aquello. De acuerdo. ¿Vimos el penal? Sí, vimos el penal, Cristaldo marcando el segundo gol. ¡Qué sorpresa! Sí, lo expulsaron al atacante de Oriente Petrolero, Facundo Suárez, a quien se está comentando mucho que la próxima temporada estaría un equipo paseño. A ver si sucede aquello. Y aquí ya estamos viendo el descuento de Oriente Petrolero, la falta que le cometen a Franz González y va a ser el encargado de marcar el gol del descuento, el 2 a 1, Hugo Dorrego. Buen jugadora, uruguayo, que mínimo debe estar ganando unos 5 mil, 6 mil dólares, pero para lo que juega, yo creo que justifica, es interesante el jugador uruguayo, el mediocampista ofensivo, ahí marcando el 2 a 1. Estaba jugando con un hombre menos, perdía 2 a 1, daba la sensación que este resultado o que estas circunstancias de juego iban a favorecer plenamente al equipo capitalino, que bueno, ya lo hemos comentado, gringo, ¿no? De la noche a la mañana, de ser un equipo tan competitivo el torneo pasado, pasó a ser un equipo que ahora le está tratando de zafar a la zona del descenso directo. Impresionante, como en un año, ¿no? Impresionante. La magia de nuestros dirigentes, dirían algunos. Pero además teniendo plata, ¿no? Claro, 3 millones de dólares que ingresó, recaudaciones y muchos ingresos más que tuvo esta temporada. Aquí está el 3 a 1, daba la sensación que este gol liquidaba el partido, el tanto nuevamente de Cristaldo, en una buena acción. Ahí está Yasmany Campos, el veterano jugador de Independiente, ganando las espaldas a los volantes laterales, conduce el balón, los defensores tratan de destemporizar, lo habilita muy bien en el espacio para que luego defina el jugador extranjero de Independiente, 3 a 1. Esto era segundo tiempo, ¿no? Sí, segundo tiempo, pero Oriente Petrolero sacó fuerzas de flaqueza, buscó siempre el arco contrario y va a llegar al gol del descuento también en un penal. Hay una torpe acción del defensor. ¿Pueden sacar la pleca, sí, para que se pueda ver? A ver si se repite la jugada. Es Chati, el defensor argentino gringo, que le va a cometer una infracción al atacante de Oriente Petrolero en una torpeza. Ahí estamos viendo cómo lo levantan a Correa del Argentino, el jugador de la casaca número 10 en Oriente Petrolero. Ahí está el pase filtrado. Y ahí vemos cómo va. Hay contacto abajo, las extremidades inferiores, y luego un golpe en el rostro y no hay dónde discutir, ¿no? Se ve como... Pero qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Y lo echaron al hombre o no? No, no lo echaron. Fue amarilla, simplemente. Y hay muchas cosas que discutir. Bueno, el VAR debería servir para eso, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ah, es que el VAR tiene sus deficiencias, gringo, y a ver si en algún momento los dirigentes dan la explicación del por qué no hay las cámaras, por ejemplo, por qué no se está haciendo uso de toda la tecnología que se ha prometido para poder tener decisiones más objetivas dentro del arbitraje. Y ahí está. Le mostraron la cartulina amarilla, lo vio gringo. Solo eso, y Maximiliano Caire, el argentino, se va a encargar de anotar el 3-2 momentáneo, queridos amigos. Faltaba, a ver, aquí lo tengo. Sí, a ver, ¿a qué minuto fue este gol? Para ver la remontada de Oriente, ¿no? Sí, ese minuto fue al minuto... Este gol fue, perdón, al minuto 68. Ah, era todavía temprano. Sí, al minuto 68. Me imagino Oriente atacando incesantemente. Sí. Oriente tiene esa particularidad... ¡Uy, qué golazo! ...particularidad jugando en el Tahuiche. Ya, ataca, ataca más allá de que tenga diferencia numérica. Y aquí está nada más y nada menos que Henry Baca. ¡Qué golazo! ¡Golazo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sin duda. Pero Henry Baca, gringo, aparece de mes en cuando. Pero si aparece así, no hay problema. Oye, qué golazo. Es un golazo, sí, no hay duda. ¡Qué bien puesto! Es un golazo, pero... Bueno, gringo, si vas a pagar... Porque Oriente Petrolero pagó por este jugador alrededor de 200 mil, 250 mil dólares. Y en este campeonato ha marcado solamente un par de goles, ¿ah? No tiene la relevancia e importancia que debería tener un jugador por quien has hecho una inversión de dinero, ¿no? Regularidad es lo que se les pide, ¿no? La, en efecto. O sea, que no te haga un gran partido y después desaparezca tres. Seguro se debe acordar del otro golazo que le marcó a Tomayapo en una jugada mesiánica que hizo. Y después de mucho tiempo vuelve a aparecer con esta. Pero lo que realmente se necesita de un jugador de estas características a quien le has pagado, y es uno de los mejores pagados de Santa Cruz, pues que tenga regularidad, como usted dice, pero no la tiene. ¿En qué minuto fue este gol? ¿Cuánto le quedaba a Oriente, digamos, para terminar de dar la vuelta? Esto fue al minuto 93, sobre el final, en el adicionado. O sea, empataron con lo justo. Sí, por eso los hinchas de Oriente Petrolero como que sienten que esto fue como una victoria, una especie de victoria, porque jugaban con un hombre menos, y sobre el final, marca este tanto bonito, desde el punto de vista estético, no hay dónde discutir. Muy bueno. Pero hay muchas cosas que comentar sobre Oriente Petrolero, por eso lo hemos preparado, gringo, para toda la gente, a la hora de hacer el análisis de por qué este Oriente Petrolero no puede luchar por el título del fútbol boliviano. Han pasado más de una década que no sale campeón, y claro, hay muchos argumentos a la hora de explicar al fanático de Oriente de por qué. Y el principal es que hay que ir a jugar a la altura. Eso es lo que siempre se esgrime cuando se trata de entender por qué Oriente no lucha por el título del fútbol boliviano. Pero también hay... Pero Oriente salió campeón cinco veces. Esas veces, ¿acaso no había altura? Claro, esa es otra gran contrarrespuesta o pregunta. Pregunta lógica. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, los dirigentes, claro, se sujetan de esto, yo desde mi punto de vista, para justificarse. Pero le hemos preparado este cuadro, gringo, toda la gente, para que más o menos entienda. Estos son los resultados negativos jugando en Santa Cruz de Oriente Petrolero. Estos son los puntos que ha perdido Oriente Petrolero precisamente en Santa Cruz. Mire, la fecha tres, Oriente Petrolero perdió con Royal Parry por la mínima diferencia. Tres puntos. Fecha cuatro, empató con Blumin, dos a dos. Perdió dos puntos. Fecha cinco, Real Santa Cruz le ganó por dos goles a uno en la cancha de Real. Estamos hablando de los partidos que se juegan en el departamento de Santa Cruz. Fecha ocho, Oriente Petrolero ante Palma Flor. Empate cero a cero. Fecha doce, Oriente enfrentando a Universitario de Vinto, cero a cero. El mismo resultado. Fecha dieciocho, Royal Parry enfrenta a Oriente. Le vuelve a ganar Royal Parry, que no está en su gran momento, podríamos decir. Venció por dos goles a uno. Fecha veintiuno, lo que pasó el fin de semana, Guavirá venció por dos goles a uno a Oriente Petrolero. Y lo de ayer. Y lo de ayer. Tres a tres, Oriente versus Independiente. Tres a tres quedó este partido. Ahora, sumamos cuatro derrotas, cuatro empates en Santa Cruz. Esto le significa veinte puntos perdidos solamente en Santa Cruz. Actualmente, Oriente Petrolero tiene treinta y cuatro puntos y está sexto. Si le sumamos esos veinte puntos perdidos a los treinta y cuatro, son cincuenta y cuatro puntos. ¿Qué quiere decir? Que si nos ponemos a ver cómo está la tabla del clausura, gringo, el puntero de la división profesional es Diestrongues con cincuenta puntos. ¿Qué quiere decir? Que si Oriente hiciese respetar sus partidos jugando en Santa Cruz, en este momento tranquilamente sería el líder del campeonato. Cuatro puntos por encima de Diestrongues. Con este cuadro que acabas de mostrar y explicar, Shamir, queda claro que no es el tema de la altura. Claro que no. No es el tema de la altura. Sería bueno hacer un ejercicio, y te desafío, quizás para el lunes o para cuando tengas tiempo. ¿Cuántos puntos ganó Oriente en la altura en este campeonato? Claro que sí. En Potosí, en La Paz, no sé cómo le fue en el alto. En Cochabamba, por ejemplo, le ganó a Bilsterman. En Cochabamba, que es altura también. Sí, le ganó a Bilsterman. Por ejemplo. Sí, le ganó, por ejemplo, Independiente en Sucre. Claro. Si no me falla la memoria. Entonces, podemos hacer ese ejercicio. Si fuese la altura la que determina el resultado, por ejemplo, nunca debió haberle ganado a Bilsterman en Cochabamba, y sí, por supuesto, debió haberle ganado a Palma Flor. O a Universitario de Vinto. O a Universitario ayer, a la U de Vinto, al Independiente ayer, ¿no es cierto? Sí, es que ese es el problema, gringo, ¿no? O sea, de Santa Cruz llegan este tipo de argumentos que solamente se condensan en uno, ¿no? De que es la altura, el principal condicionante para que Oriente Petrolero no pueda competir y no le pueda dar esa satisfacción a su hincha, que hace más de 10 años no la tiene, que es salir campeón, ¿no? Sí, señor. Pero simplemente ganando todos sus partidos en Santa Cruz prácticamente tiene esas chances de llegar a Copa Libertadores, de ser protagonista del campeonato y quizás salir campeón, ¿no? Tal cual. Queda claro, ¿no? Buenísimo, clarísimo, clarísimo. Ha quedado clarísimo. Muy bien. Vamos con la tabla de posiciones, señor director, para entender que cómo está... Bueno, esto ya lo estábamos revisando, gringo, 50 puntos, 10 trongues. A la fecha, a la culminación de 22 jornadas disputadas de este campeonato, Always Ready tiene 48 a 2 puntos, tenemos todavía torneo, queda claro eso, y Bolívar 47 unidades, lo que nos interesa de la tabla del cláusura. Vamos a la acumulada, señor director, por favor. Ahí está. Copa Libertadores, Bolívar asegurado con 84 unidades, 10 trongues de momento es Bolivia 2, 77, Always Ready tiene 67, va como Bolivia 3 momentáneamente, y Nacional Potosí de gran campaña esta temporada, 64 unidades. Los equipos que están en Copa Sudamericana, Oriente Petrolero, mira la diferencia, gringo, por si acaso, ya son 8 puntos, lo veníamos comentando, o sea, Oriente tenía la posibilidad de seguir manteniendo esa diferencia de 6 unidades para pensar que puede tener Copa Libertadores el próximo año, pero ahora se ha extendido de 6 a 8, 64 Nacional y Oriente Petrolero tiene 56. Guavirá, que sin duda alguna es el mejor equipo cruceño en la actualidad, 54 puntos, ya se pone ahí a la par nada más de Oriente. Palma Flor, que está con una seguidilla de malos resultados en 8 fechas, solamente tiene una victoria, una derrota y puro empates, y luego está Blooming, que es el gran beneficiado de la jornada de ayer, gringo, porque le comento que no ganó Wilstermann, perdió con Tomayapo, no pudo ganar Aurora, que perdió con Real Santa Cruz, y claro, tenían la chance de poder acercarse a un Blooming que también hace mucho tiempo que no gana. Pero bueno, para que se den cuenta que a veces falta, ¿no? Les falta convicción a la hora de conseguir los objetivos. Y bueno, la parte baja de la tabla de posiciones, ahí está Aurora con 45, son tres equipos que tienen esa cantidad de puntos, Royal Party, Wilstermann, Aurora, Real Tomayapo, que está con 43, sumó 3 unidades, Independiente, que sumó un punto, tiene 40, y la gran victoria de Real Santa Cruz ayer le ha permitido salir de la zona del indirecto, está con 40 unidades, vuelve a la zona del indirecto la U de Sucre con 38, y Universitario, que está con 35, el fin de semana enfrenta a 10 trongues. Tremendo, difícil, el horizonte para los universitarios es durísimo, considerando que ellos dos son los que llegaron este año, y sería otro caso en el que el equipo que asciende, ese mismo año desciende. Pero este fútbol que vivimos, gringo, es tan irregular que no me sorprende que el próximo sábado Universitario Divinto le pueda empatar incluso al puntero de la división profesional que es 10 trongues. Usted sabe cómo es el fútbol, ¿ah? Eso es más un deseo que otra cosa. Bien, lo dejamos bien. Tenemos los partidos del fin de semana. Claro que sí, lo revisamos a continuación, señor director. Aquí va, empieza mañana, ¿no? Hoy no hay partidos. Hoy no, tenemos compromisos, tenemos autonomía. Es la fecha 23. Sí, muy bien, ahí está el partido. Lo que le decía, gringo, sábado, 15 horas, en el Quilloto, en Quillacoyo se va a jugar esto. ¿Cómo se llama el estadio? Quilloto, le dicen. ¿Quilloto? Sí, en el estadio municipal de Quillacoyo, Universitario Divinto enfrenta a 10 trongues desde las 15 horas. Nacional Potosí va a jugar con Bolívar en el estadio Hernando Silla, un Bolívar diezmado, no estará Da Costa, no estará Justiniano, no estará Villamil, Rojas también se pierde, aunque Bolívar está tratando de evitar la sanción de Villamil y que puede estar habilitado para este partido. 19.30 horas, Royal Paris recibe la visita de Guavirá, bueno, no recibe la visita, simplemente van a jugar en el Tahuichi. El domingo tenemos otro compromiso, muy interesante, Palmaflor ante Oriente Petrolero, Oriente que no tendrá a su goleador, ha sido expulsado la jornada de ayer. Domingo, 17.15, Real Santa Cruz, Always Ready. ¿Qué le parece el rival que viene de ganarle a Aurora? Aurora que le ha ganado, por ejemplo, a Always Ready en el alto, ¿se acuerda, Lindo? Sí, no me lo recuerdes, por favor, sí, ya estoy, entonces... A ver, veremos qué es lo que sucede en este compromiso, Universitario de Sucre contra Aurora en la capital del estado, Wilstermann juega con Independiente en Cochabamba, esto ya es lunes, y el otro partido para finalizar el mismo día a lunes, desde las 20.30 Tomayapo recibe a Blumin en el cuarto centenario. Ahí está la jornada, gringo, veremos... Buenísimo. Bueno, el campeonato está previsto que finalice, entiendo que son dos semanas antes del Mundial, ¿correcto? Entre el 13 de noviembre hasta el 17 aproximadamente se tiene planificado. Como máximo, el 17 debería terminarse. Ahora, claro, yo me estoy preguntando lo siguiente, y no quiero llevarte a ningún escenario al que no quieras ir, pero simplemente estoy pensando en voz alta. Jornada 25, ¿sí? Jornada 25, son 28, jornada 25, sábado 22 a las 4 de la tarde, Bolívar-Real Santa Cruz. Primer partido, 22. Muy bien. El día siguiente, el domingo 23, 19.30, Blumin Always Ready. Estamos hablando de un Always Ready que está peleando la punta, iría el domingo a ver a Blumin, y Real Santa Cruz, que viene en remontada, recibe a Bolívar, que es otro de los que está discutiendo por el campeonato, el sábado 22. ¿Por qué planteo esta duda? Por no hablar de la siguiente fecha, de la 26. Estamos hablando aquí de la fecha 25. Por el paro, por el paro, por el paro. Si se hace un paro en Santa Cruz, como está previsto desde el próximo sábado 22, no habrá partidos ni de Bolívar, ni de Always, y tampoco los de la siguiente, salvo que el paro se levante en una semana, lo que sin duda va a poner en aprietos a la programación del campeonato. Y hay que tomar en cuenta, gringo, que también se va a jugar un partido amistoso de la selección boliviana en Santa Cruz. De acuerdo. No, bueno, ¿qué fecha es eso? Ese es el 24. ¿De? De este mes. Del mes de noviembre, perdón. Del mes de noviembre. Bueno, esperemos que hasta eso ya se haya resuelto de alguna manera el conflicto. Pero aquí estamos hablando del próximo sábado, ¿no este? Ah, sí, sí, sí. No este sábado, sino el otro. Sí, tienes razón, sí, sí. Yo me estoy adelantando a sucesos que... A las cero horas del sábado 22, está previsto que inicie el paro indefinido en Santa Cruz. Eso implica que el partido del sábado no va a poder ir, diríamos. Salvo que se haga un callejón, diríamos, futbolero, para que llegue el equipo, el Orweiss, en el caso del Orweiss el sábado, no, Bolívar, perdón, el sábado, y el Orweiss el domingo. O sea, los partidos que se podrían jugar en Santa Cruz o que se tendrían que jugar, podrían correr riesgo. Porque ya le pasó, por ejemplo, a Orweiss Reddy cuando tenía que disputar su partido con Royal Party. Exactamente. En efecto. Cayó en uno de los días de paro. Pero claro, aquí tenías la flexibilidad de... De poder saltar fechas. Aquí la pregunta es, si eventualmente, considerando que solamente sea el del sábado y el del domingo, ¿dónde los programas? ¿Dónde los metes? Pero además, considerando, Shamir, y esto es importante, que son equipos que están directamente vinculados en la lucha por el título. Podrías incluso suponer que les vas a dar una ventaja, ¿no? De ir a jugar, ponte que sea después, al final, que los reprogramen. Van a jugar con una ventaja. Ahora, fíjate, si tú te das cuenta cómo viene el fixture, es sábado, domingo, miércoles, jueves. Sí, está apretado. Sábado, domingo, miércoles, jueves. ¿Cuándo los vas a hacer jugar? Sí, sí, sí. Toda la razón. Toda la razón. Veremos qué es lo que sucede y vamos a consultar a la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, que son los encargados de poder analizar esta situación y tratar de anticipar cualquier tipo de suceso que podría complicar la finalización del campeonato. La otra opción sería cambiar de sede, ¿no? Partidos que deban disputarse en Santa Cruz, que se disputen en... No, ya no se puede porque es la segunda vuelta y prácticamente... No, pero digo, para salvar la situación, si no te tienes fechas, si ya está encima del mundial... Ahí es complicado, es complicado. Tendrás que mover la fecha. Sí, sí. Ir a Cochabamba, qué sé yo. Ahí es más difícil. Ahora, si hay paro, ¿van a poder salir? ¿Va a haber vuelos, por ejemplo, o no va a haber vuelos? Es decir, es un tema. Sí, seguramente va a traer mucho que comentar y que analizar y qué soluciones va a plantear la Federación Boliviana de Fútbol. El lunes, que estaremos ya a poco menos de una semana del inicio del paro, a ver si tenemos algún poco de luces respecto a ese tema. No sé si hay algo más... Sí, eso sería ya esperar los partidos de mañana, la fecha, y el lunes estamos con todos los goles y los resúmenes. ¿Qué transmitimos acá en la Vía Yala? Vamos a transmitir el partido de Diez Trongues, vamos a transmitir el partido de Bolívar y también estaremos con Olwell Ready el domingo. Los dos partidos de sábado hacemos, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, Bolívar enfrentando a Nacional y previamente Diez Trongues en Cochabamba ante Universitario de Vinto. Y el domingo estaremos con el partido de Olwell Ready frente a Real Santa Cruz en la capital cruceña. Buenísimo. Muy bien, Shamir, que tengas un lindo fin de semana. Nos hemos olvidado del fútbol yungueño, ¿no? Estamos en falta. Sí, sí, sí. Pero la próxima semana lo hacemos. Sí, muy bien, claro que sí, claro que sí. Mil disculpas. No, seguro, seguro. Que estés bien, Shamir. Igualmente. Buen trabajo y cuide la garganta. Sí, 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 vamos a hacer aquello. Seguro que sí. Gracias.